¿Qué es la investigación? La semana pasada comenzamos a citar a un grupo de ciudadanos, los cuales la primera persona que fue citada no compareció ante el Ministerio Público y tenemos, como quiera que tenemos la certeza, la seguridad de que dos de ellos no van a acudir tampoco, hemos ordenado la aprehensión de estos ciudadanos. Se trata de Pedro Burelis, que estaba citado para el día lunes, y mañana tenía que comparecer Diego Arria. Sabemos que no va a comparecer, igualmente sabemos que Ricardo Kessler tampoco va a comparecer. Hemos ordenado, solicitado que se ordene la aprehensión de estos ciudadanos, lo que fue acordado por el tribunal, ya las boletas fueron libradas, y bueno, sabemos también que ni siquiera están en el país, por eso también vamos a solicitar a Interpol... ¿Ninguno de estos tres están en el país? Sí, ninguno de estos tres está en el país. Vamos a solicitar a Interpol su captura. Igualmente, nosotros hay otras medidas que también hemos adoptado en el marco de la investigación, pero que por razones de... Se trata de información clasificada. No vamos a informarla en este momento, pero que sí ya también adoptamos otras acciones. Lo que sí te puedo informar, que fue citada en calidad de testigo para el próximo, no sé si le ha llegado aún la citación, pero ya lo estoy anunciando por esta vía, a Gabriela de Llano. Fue citada para el próximo 17 de este mes. Martes. Martes.